Bueno, bueno, así que voy yo también primero al mirador donde están las cántanas del agua muy bonitas esas y después sigo yo 200 metros más arriba al mirador de la cántana de los niños, no hace falta pasar los que son todos, todos es el armadura y el serval, apiento, vino y álamos no, 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 no no, no, no i won't obey you cannot tell me what i cannot say i'm here to last, oh yeah, i'm here to stay i'll live each second like my final day you can't take that away ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!